Necesito hacer pasar a David, es el hijo de Verónica Ilón, que es la única persona congruente aquí e inteligente que dice que yo no entiendo a ninguno de mis papás, pero además, ¿por qué mi mamá consiente tanta falta de respeto? Porque él ha sido testigo público de cuando entran y salen las mujeres, que no eres tú, te lo voy advirtiendo, Vanessa, si no, son varias las que él ha visto. Adelante, David. Mi mamá debe aprender a darte su lugar como mujer. ¿Qué es eso que cuando llegue la quincena, mi papá trae a la novia a la casa? Así está la jugada. Cuando llega la quincena, mi papá lleva a su cuarto a su novia y mi mamá es de tonta en la sala. Es una grosería. Es hora de que mi mamá se ponga las pilas. Estamos viviendo a costillas de mi padre y por eso están las cosas como están. Mamá, vámonos de la casa a ver para cuántas novias le rinde la quincena a mi papá. David es estudiante de la carrera de Administración de Empresas. Va en el segundo semestre y se las está viendo bien complicadas. Sí, la verdad me siento muy, muy mal porque nada más siento como mi padre le anda viendo la cara a mi madre. La verdad, ando queriendo, con ganas de llorar ahorita. La verdad, siempre tengo ganas de... Bueno, todas las noches siempre lloro. ¿Por qué? Porque a cada rato veo a mi padre metiendo a mujeres. ¿Y mi madre qué hace? Nada más, perdón, madre mía, pero la verdad te ves muy tonta. ¿Por qué? Porque estás en la sala y no haces nada. ¿Por qué crees que quiero dejar la escuela? ¿Cómo que está en la sala? A ver, ¿ella está en la sala cuando tu papá mete a más mujeres a la casa? A su cuarto. Y ella está en la sala y no dice nada. Y según León, dice que tu mamá nunca está y que tú tampoco estás en la casa cuando él mete a las mujeres. De todos modos es inapropiado, incorrecto, ilegal, etcétera, pero entonces sí están ustedes ahí. Sí, la verdad sí estamos ahí. ¿Y quiénes son las mujeres que mete? ¿Es Vanessa? Aparte de Vanessa, aparte de Vanessa es otras mujeres, aunque ella no lo sepa, pero son otras mujeres. Y la verdad quiero dejar mi escuela para meterme a trabajar, quiero sacarla de ahí. Pues no, no deberías, no deberías, a ver, primero, ojo, ojo, está diciendo David que quiere abandonar los estudios porque quiere sacar a su mamá de la casa, ponerse a trabajar y proveer a su mamá de lo que su papá le está negando. Pero no es su obligación, Mario. No es su obligación ni es el camino. Exacto. El camino que le debe tomar es demandar a su papá por una pensión alimenticia para que él tenga acceso a los recursos. Y en vez de que en la quincena él tenga ese dinero líquido, se hace una retención judicial antes de que caiga la quincena y podrá hacer directamente para sus estudios. Entonces, bueno, normalmente dejamos una cuenta bancaria para que esa cantidad educativa caiga a los hijos. Y por el otro lado, también, pues, su excónyuge hacer lo mismo para que se retenga una parte de la quincena y ya queden seguros alimentariamente. Lo demás podrá seguirlo haciendo. Bueno, tienes que hacer cumplir la ley, David. Si tú te sales de la escuela y empiezas a tomar una posición que no es la que te corresponde porque tú eres el hijo, no eres el proveedor, o sea, habla bien de ti, que quieras ver por tu mamá, ya vendrá el momento cuando te gradúes en que, bueno, veas por tu mamá o le pasas una manutención, yo qué sé, ¿no? O vivan juntos, no sé lo que vaya a suceder. Pero en este momento lo que te corresponde es acudir a la ley, exigirle a tu papá que la ley se encargue de exigirle a él y el resto, papacito, es quitarle responsabilidades a tu papá. Porque por lo que veo, a tu papá sí tiene dinero. Lo que no, no lo está administrando correctamente, inteligentemente y lo anda dando donde no debería. ¿Verdad, León? No, para nada, yo lo doy correcto en donde debe de ir el dinero. ¿Cuánto pasas para la escuela de mi hijo? Trato bien, tú no me tratas bien, ¿cómo quieres que te sobreade de dinero? No le ha dado para el tenis desde hace mucho tiempo, Rocío. Ahora me odia. ¿Cuánto tiempo te estoy diciendo que no cumple y dice que da? Yo lo que quiero son para mis libros. Oye, te pregunto, León, ¿te has ganado el respeto de tu hijo, de tu esposa? No, no se lo ha ganado y no lo merece. Y exige tu comportamiento metiendo tantas mujeres a la casa que debes de honrar, ¿ok? Una cosa son los acuerdos a los que ustedes hayan llegado, bastante absurdos por cierto, ser informados de lo que realmente es una relación abierta y otra muy distinto, que tú te andas brincando las trancas y andas haciendo cosas que están totalmente fuera de lugar y que además te las permiten por dos mil pesos al mes y un techo que no es ni tuyo. ¿Es mi techo? No es tu techo. ¿Ya está grande para que trabaje el muchacho? ¿Y cuando llego hasta con el control echarme unas chelas? León, ¿ya está grande para que trabaje el muchacho? Pues ya está grandecito. 19 años. ¿Y tu novia, ya trabajas? Yo no trabajo. ¿Ya estás grande, tienes 22? Él me deja trabajar. ¿Ah, no? Yo no quiero su quincena, Rocío. ¿Y tú necesitas su permiso para trabajar? Yo no necesito trabajar. ¿Por qué? Porque con lo que él me da me alcanza para mí. Ah, ¿y ahora que no le alcance? Que tenga que pagar los estudios, que tenga... No le va a alcanzar. Supongo que como buena compañera... Se supone que él cubre los gastos de la señora y de su hijo. No, no cubre nada. No cubre nada. Es que no te dejas el dinero. Te pregunto, Vanessa, ¿acaso te ha prometido que una vez que se separe o una vez que yo, qué sé, te va a llevar a vivir a la casa? Es la idea. De hecho, él renta mi departamento. Él me rentó un departamento y es a donde nos vamos a quedar porque empezamos a tener conflictos con su hijo y con su esposa. ¿Por qué? Porque vas y te metes a esa casa. Yo no sabía. Es visita. Es visita. Las visitas se respetan. No sabías que está casado. Sí, sí sabía que estaban casados. ¿Sabes que es la casa donde ellos viven? Sí, también lo sé. ¿Y entonces qué no sabías? Lo que no sabía es que todavía se entendían. Yo no sabía que la señora todavía quería algo con él. ¿Te gustaría que ir respetando a tu mamá? Y entonces, ¿por qué lo haces con ella? Yo no lo estoy haciendo. Mira. ¿Qué están haciendo los dos? No, nosotros no estamos haciendo nada. A ver, señores, por favor. Tú aceptaste una relación abierta.